Mi dolor Cuando te vi aquella noche No lo pude ahogar Bebiendo mi copa de golpe Como un cuchillo La llama de tu amor Acepta y rechaza Una y mil veces mi corazón Esperando Sopraba Vientos del diablo Creo que me fui Pensaba sonriendo Mira como tiemblo No lo pude ahogar No lo pude ahogar No lo pude ahogar No lo pude ahogar Si esto es jugar duro Mira como tiemblo 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 Mira como tiemblo